Vive Burgos con Carlos Cuesta Vive la mañana Burgos Hoy invitamos a... Cuando pasan seis minutos de las nueve de la mañana de este martes 5 de marzo de 2024 Abrimos los micrófonos a un gran periodista, a un profesional con una gran veteranía, criterio y objetividad Y sobre todo muy respetado en Burgos y en Castilla y León donde ejerce esta apasionante profesión Buenos días José Luis, ¿cómo estás? Buenos días Carlos y buenos días a la audiencia de Vive Radio Encantado de saludaros a la audiencia y a usted Pues es un gran placer tenerte aquí, quiero decir a nuestros oyentes que esta va a ser nuestra última charla aquí en Vive Radio Porque yo empiezo con otras responsabilidades y otras cosas Y entonces a partir de la próxima semana este espacio lo ocuparán mis compañeros de Vive Radio Pero tengo que decir antes de empezar el programa que ha sido un gran placer tener aquí a José Luis Guerrero Cada semana para comentar pues todas las noticias de actualidad, todo lo que ha ocurrido Y además desde un punto de vista muy profesional con una gran veteranía y como siempre digo con mucho criterio y mucha objetividad José Luis, pero no vamos a dejar... Un placer compartido, un placer compartido, don Carlos, el estar con usted en antena todo este tiempo Que se me toca ha sido lo más delicioso radiofónicamente hablando Porque creo que hemos podido contar a la audiencia, a la ciudadanía todo lo que creemos que es justo, razonable, bueno En fin, y bueno, analizar la realidad con sus pros, con sus contras En fin, yo creo que es una manera, yo creo, de contribuir a la sociedad desde nuestra atalaya Con una aportación, vamos a decir, informativa, yo creo que de cierto interés Al menos hemos procurado contar lo que sabíamos y eso pues siempre es un ejercicio de honestidad Pues han sido exactamente tres años muy bonitos, pero tres años de honestidad informativa Tres años en el que hemos tratado pues sin ninguna intención política ni de ningún otro tipo Dar aquí nuestra contribución y poner nuestro granito de arena para esclarecer en la medida de lo posible Pues como vamos a hacer también en este programa de lo que sucede en Burgos, en España, en Castilla y León Y de aquellas noticias también más relevantes porque también hemos hablado mucho de tenis Y hoy también lo haremos Pero vamos a empezar con esa jornada que celebrabais el sábado en Silos Y además que contabais con personalidades pues de mucho nivel, del mundo de la política Del mundo de, bueno, de muchos ámbitos Cuéntanos, porque tú estabas allí al frente de todo este evento Sí, bueno, estar al frente no es exactamente la mejor expresión Para decidir lo que ocurrió en Silos Porque se produjo una casualidad enorme Y eso es verdad que también la magia de Silos lo propicia Yo estaba junto con un grupo de amigos de mi pueblo De Salar de los Infantes y de otros pueblos de la comarca Barbadillo del Mercado, Castro Guido O incluso hasta la zona de Lerma Una agrupación de amigos que nos preside el río Arlanza Y celebramos unos cumpleaños junto con casualidades también Que estaban por allí unos jueces y magistrados de España Que estaban liderados por el presidente del Tribunal Superior de Justicia José Luis Concepción Que ama Silos de sobremanera Y siempre que viene alguien, como en este caso sus compañeros de profesión Venidos de toda España Pues les lleva a escuchar el gregoriano A que visiten el claustro románico En fin, a conocer la localidad Y apareció José María Aznar Que fue presidente del gobierno de España También que fue presidente de la Junta de Castilla y León Cosa que hay mucha gente que o no lo sabe O se le ha olvidado Porque claro, la presidencia del gobierno de España A pantalla, quiera sé que no Además eso fue durante ocho años Y la Junta de Castilla y León Estuvo solo dos escasos Incluso diría yo Entonces, bueno, pues La notoriedad de Aznar, quiera sé que no Venía acompañada con El presidente de la Junta de Castilla y León Alfonso Fernández Moñeco Estaba también el presidente de la Diputación Borja Suárez Ellos yo creo que estaban más bien Como responsables políticos del Partido Popular Porque Moñeco preside el partido En la Comunidad Autónoma En el caso del señor Suárez Lo preside en la provincia de Burgos Y bueno, luego estaba también Otra serie de personalidades Que acompañaron la cita Como el padre Abad, por poner un ejemplo O el propio alcalde de la localidad La Villa de Sinosque Que se metió a Martín Rojeras Bueno, pues la verdad es que fue Una jornada deliciosa Pero fundamentalmente De encuentros de tres grupos de amigos Que al final, bueno, pues Se hizo una especie de comunión En el final de cada una de las mesas Para compartir un buen rato De conversación y de amistad Con gentes diversas Que, bueno, pues que les gusta El Viña Pedrosa Que es el vino que les gustamos Porque es una de las preferencias De Aznar y también de los demás Y ahí estaba Manuel Pérez Pascuas Que es el bodeguero Que lo llevó Y estaban también Pues otra serie de paisanos Que también se dieron cita Para, bueno, pues eso Yo pienso que no es muy normal Juntar a gente de este nivel En un pueblo tan chico como Silo Un día de febrero Con el frío que hacía de más Y la nieve que luego nos sorprendió De regreso Por Lerma y demás Pero, bueno Es una suerte también Yo creo que Que así nos lleguen personajes De relieve Ya pasó hace mucho Alfonso Guerra Después de presentar De dar una conferencia En Burgos Sobre la figura de Manuel Machado Creo recordar La vida de los Machado Y su paso por Burgos Y, bueno, pues Ahora le ha tocado El tiempo a Aznar Veinte años después De que fuera presidente Del gobierno No hay que olvidar Que Aznar venía Todos los fines de agosto Cuando era presidente A la localidad Para darse un paseo Por el pueblo Saludar al entonces Padre Abad Clemente Serna Almorzar con los monjes Y ser una partida Dominó En el Hotel Tescoronas Donde nos encontramos El pasado El pasado Sábado Y, bueno, pues Qué decirte Pues mi impresión Es que Aznar Sigue siendo un hombre Muy preocupado Por la situación Política del país Que sigue mandando Yo creo En el centro derecha De este país Con su fundación FAES O la fundación FAES Que trabaja Para el Partido Popular Y sí Creo que es un Es un personaje Que todavía tiene Un peso político En la vida En la vida política Nacional Al igual que lo tiene Felipe González Que hoy es portada En el diario El Mundo Con Emiliano García Paje El presidente De Castilla-La Mancha Que Bueno, pues ayer Almorzaron juntos En Toledo Lo cual, pues Qué quiere decir Pues que Que el señor Paje Quiere saber Cómo piensa Felipe González Y si puede Trasladárselo A la ejecutiva Del Partido Nacional Quizá de un modo Discreto O quizá de un modo Descarado Pero que Contar con las opiniones De expresidentes Que han tenido Apoyos mayoritarios Con mayorías absolutas En España En los años A finales Del pasado siglo Bueno Y en el caso de Andar El primer El segundo mandato Suyo fue del 2000 Al 2004 Con lo cual Estamos hablando De De este presente siglo XXI En el que estamos Bien Quizá me haya extendido Un poco Para comentar Toda esta realidad De lo de Silos Pero es cierto Que Que Hay una foto Que se hizo viral Del encuentro Pues porque Ciertamente No todos los días Nos visita En esa localidad Burgalesa Un presidente O un expresidente De gobierno Como es el caso De José María Aznar Pues yo creo que Es muy importante Tener este tipo De encuentros Este tipo de fotos También Porque bueno Primero denota Que hay una cierta amistad Que después de la política Después de todo Queda la amistad Además hacerlo En un sitio emblemático Como siglo Lleno de magia Lleno de espiritualidad Lleno de valores Porque al final Es lo que tratamos De defender aquí Que por encima De todo lo que pase Por encima de la realidad Defendemos los valores Que creo que no hay que perderles Que lo blanco Siempre será blanco Y lo negro Será negro Y eso yo creo que Es un tema importante Y en este caso Pues estas personalidades Que ahí os juntasteis Pues yo creo que Coincidís en esa preocupación Por España Aparte de también De como no Querer disfrutar Un día fantástico En Silos Que eso es Al lado también De la VAT Don Lorenzo Que eso es impresionante Lo que se tiene que vivir allí Y bueno Conocer de primera mano Todas esas opiniones Creo que es muy importante Y gracias también Por comentárnoslo aquí En nuestro programa En Viverradio Te quería preguntar también Porque la semana pasada Justamente el miércoles Pues celebrabais El 30 aniversario de Cartid Empresa que llevas La comunicación Y así es No solamente Un balance De estas tres décadas Sino un balance anual Ya hablamos algo La semana pasada Pero por concluir Con este tema Que yo creo que también Me parece importante Que nos puedes destacar José Luis Pues yo creo que Lo más importante Es el lema Que preside Estos 30 años Del centro tecnológico Ubicado en Boecillo Y es que Son 30 años Convirtiendo la innovación En soluciones Para las empresas Eso es lo que Realmente celebra Cartid En este 2024 Es decir En este momento Que de cambio En el que Empieza a funcionar Ya la inteligencia artificial El que haya Centros tecnológicos Que hagan innovación Aplicada Que decir Aplicada A las necesidades Y problemas Que tienen las empresas Es determinante Alguien tiene que Investigar Alguien tiene que Innovar Alguien tiene que Trabajar en lo que Se llama I más D más I Bueno pues Eso es lo que hacemos Fundamentalmente Y creo que Esas soluciones Luego Le permiten A las compañías Que hay Pues aquí en Burgos Y más lejos Viernes Estamos con Nicolás Correa No hace mucho Con Venteler También con Hyperbaric La empresa Ahora que está De moda Con El empresario Andrés Hernando Con Campofrío Con Otras Muchas Bueno pues Evidentemente Que Un centro Tecnológico Que trabaja Y se esfuerza Por 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 la innovación Y el conocimiento Siempre Producirá Resultados Positivos Para Las empresas Primero Y para la sociedad En su conjunto Que Lógicamente Aplicarán Los conocimientos De nuestros Investigadores El número De 210 Nada menos Que tiene Cartiz En el Para el conjunto De la sociedad Pues yo creo Que hay que destacar Esta labor Que hacen Centros Tecnológicos Como Cartiz Esperemos Lo decíamos También Que pronto También tengamos Nuestro propio Tecnológico En Burgos Con empresas De primer nivel Empresas que se dediquen A la investigación Y como decíamos En el pasado martes A mejorar La vida De la sociedad Y de las personas Que eso es lo importante Vamos con un tema También político José Luis Estamos hablando mucho De las conclusiones De la comisión De Venecia Esta semana El PSOE Lleva al Congreso La ley de amnistía En principio Parece que está cerrada Pero el informe preliminar De estos técnicos Asegura que La amnistía Se promueve A cambio De la investidura Y que esto ha generado Una profunda polémica Y división en España Esto es Entre otros argumentos Porque luego Según quien lo lea Pues se destaca Unos aspectos U otros Parece que para unos Es muy bueno Ese informe Y parece que para otros Es muy malo ¿Con qué te quedas tú José Luis? Yo desde luego Considero que La amnistía Es una barbaridad Y que Y que Rompe el estado De derecho No se puede Amnistiar A la gente Que ya Ha sido Condenada De ese modo A cambio A cambio de unos votos Para la investidura Para mantenerse En el gobierno Eso no es Ni estético Ni decente En mi opinión Con lo cual Pues se está Reforzando Se está forzando Todo tipo De medidas Para En teoría Un estado De derecho Conseguir Sacar adelante Una ley De esta naturaleza Que yo creo Que Que la inmensa mayoría De los españoles La detestan No No va No va A ayudar A la normalización En Cataluña Más bien Pienso todo lo contrario Y Y por lo tanto Pues Al margen De las comisiones Y Y de Y de los estudios Y demás Yo creo que El ciudadano De a pie El ciudadano normal Lo único que vemos Es Si esta gente Ha cometido Delitos Como los que hemos visto En la televisión Las barbaridades Que se hicieron En Cataluña Y especialmente En Barcelona Que evidentemente Que Que es Son actos De terror Más que de otra cosa Pues esa gente Tiene que pagarlo Y Y pagarlo Como corresponde Y no porque Ahora tengan ellos El 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 voto Que hace Presidente a Sánchez Van a salir De rositas Eso no Yo creo que Eso no No se sostiene Por ningún lado Y José Luis En medio de esta tormenta Nos estalla El caso Coldo Que no sé Si sirve Incluso Para poder Bueno pues Taparlo Porque es que La amnistía Ya de por sí Es gordísimo Pero es que Viene el caso Coldo El caso Ábalos O no sé Si el caso Sánchez Como ya lo llama El PP Y la verdad Es que estamos En un momento Complicado En un momento Donde el Partido Popular Pues ha puesto Toda la carne En el asador Pide la dimisión De amnistía Pide que comparezca El presidente del gobierno Pedro Sánchez Te voy a poner un corte De tellado Para escuchar Como desde el Partido Popular Se pide esta comparecencia Y creo que es un tema importante Y que bueno Que a lo mejor Pues sí que va para adelante Y sí que hace mucho más daño De lo que parece Al Partido Socialista Vamos a escucharle Sabemos que durante tres años Mantuvo esas mascarillas En un almacén Y no ejerció Ninguna acción Para resarcir A la administración De la estafa De la que había sido víctima Y por lo tanto Todos los hechos Que hemos ido conociendo A lo largo de los últimos días Sobre la actuación O la no actuación De la señora Armengol Con respecto a este caso La convierten No en una víctima Sino presuntamente En una colaboradora Necesaria De esta estafa El silencio De la señora Armengol Es tremendamente revelador Y creemos que Debe dar la cara Que esto no se arregla Anulando actos De su agenda pública Para esconderse A ver si pasa el chaparrón Desde el Partido Popular Creemos que no está A la altura Del cargo que ocupa Yo creo que sí Que lo primero Es dar explicaciones A los españoles A todos No solamente A los que no les votan Sino también A sus votantes Porque creo que es muy importante Que se combata la corrupción Ellos son los primeros Además Que defienden No a la corrupción Aunque bueno Hablábamos Escuchábamos otro día Al portavoz Del Partido Socialista De Euskadi Olvidarse De casos De corrupción socialista Parece que este es El único caso Que han tenido Y no, no Aquí hay casos Y alubias Para todos José Luis Es evidente Que con el caso Cuando se ha destapado Una Una rezo Una trama En el que Participan varios actores Vinculados al Partido Socialista Y a miembros del gobierno En el caso De la señora Almengol Yo tengo la impresión De que Aunque ahora El Partido Socialista La está defendiendo Bueno Sacrifico primero Ábalos Creyendo que sería El cortafuegos Como Ábalos Entre otras cosas Además No solo no se fue Sino que se ha quedado En el Congreso Y empieza A soltar Puyas Contra algunos De sus compañeros Bueno pues Me imagino que También caerá La presidencia La presidenta De Del Congreso De los Diputados Y Lo que Ya que estamos En el último programa Creo que le habría Que hacer una mirada Larga A ser el futuro De De este gobierno Y Soy de la opinión Que Que caerá El gobierno Sánchez Y probablemente Antes de que acabe Este año Porque El El hedor Que desprende Que destila Ya todo Todo lo que se está sabiendo No solo del tema De las mascarillas Sino también El tema De la ayuda A Grobalia La empresa Madrid De Europa Beneficiada Con Con un rescate De más de 500 millones De pesetas Y Sabiéndose luego La relación Que tenía El consejero Delegado Javier Hidalgo Con la señora Begoña Mube Cispoza Del presidente Del gobierno En fin Se van a conocer Demasiadas Historias Que es también Un poco Lo que Ocurrió En el año En los años 90 A primer Los primeros años De los 90 Cuando El gobierno Andar Perdón El gobierno De Felipe González Empezó a tener Demasiados Casos de corrupción Que Alentaron La La derrota Primero Una mayoría Insuficiente En el 93 Y luego La derrotan En el 96 Que es cuando Llega José María Aznar A la Moncloa De modo Que Yo no sé Este hombre Querrá aguantar Como sea Y además Tendrá A sus socios Que le querrán Mantener Como sea Pero claro La mayoría Que tiene Es muy Justa Y yo creo Que partidos Como el PNV Se lo tendrán Que pensar Aunque es verdad Que si las elecciones De Euskadi Próximas Propician un gobierno Entre el PSOE Y el PNV Pues lógicamente Podemos olvidarnos De que El PNV Podiese Dejar de apoyar A El gobierno Sánchez En el gobierno De la nación Me refiero Pero No sé Tengo la La percepción El 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 olfato Es verdad Que también Uno se equivoca Y no en vano Aposté La semana pasada Creo recordar Porque Ábalo Se iría De Dimitiría Y no lo ha hecho Con lo cual Bueno pues Los que estamos Bueno mantiene el asta Mantiene el asta Pero sí que En este mundo De la observación política También cometemos errores Y nuestros pronósticos fallan ¿No? Pero desde luego Lo que sí que es evidente Es que el panorama Que se le presenta Que se está ya Viendo sobre la mesa Es que Pedro Sánchez No va a poder acabar Ni con mucho Esta legislatura Y este El tema de la corrupción El pueblo no lo perdona Y si las elecciones También europeas Le castigan Pues tendrá que replantearse Su Su futuro En la presidencia del gobierno Pues también hablaban Bueno Nuestra burgalesa Esther Peña Asegurando Bueno Que Armengol No está señalada No está No aparece en el sumario Ni en la investigación Y que por lo tanto Bueno Es prematuro Tampoco lo estaba Tampoco lo estaba El señor Ábalos Cuando le pidieron la dimisión Vamos a escucharla Vamos a escucharla Y luego lo comentamos La señora Armengol No aparece en el sumario Ni en ninguna de la documentación En la que se está trabajando En este caso Por tanto Es verdad Que se está introduciendo En el debate El buen nombre De En ese caso La expresidente de Baleares Que repito No aparece En el sumario No aparece En ninguno de los documentos Que se están tratando Y que se están Investigando Bueno Pues así lo decía Esther Peña No No aparece de momento En ese sumario En concreto Pero hay una investigación En marcha Y están trabajando Policía La UCO Jueces Fiscales Y ya veremos Si aparece o no aparece Porque hay hecho ya Que se han puesto Sobre la mesa Es que Se amarran A cosas En su momento Tampoco el señor Ábalos Estaba Estaba ni imputado Ni procesado Ni Claro Luego sí Le han empezado a llamar Pues ya Porque Porque se van Conociendo Declaraciones Y investigaciones Y demás Pues ya veremos A ver Como esta señora De Modúbar Cambia el discurso Dentro de poco Comando Se ponga sobre La mesa Todo lo que se está Evidenciando Que compró unas mascarillas Que eran deficientes Que luego no se han podido usar Por la falta de calidad Que se pagó Un dineral En tiempo récord Cuando no es lo habitual Fruto de las presiones Políticas Que bueno Que cuando Ha denunciado El tema Tres años después Cuando ha dejado La presidencia De Baleares Y sin embargo No ha podido resarcir A la administración Que es lo mismo Que decir A la ciudadanía De ese gasto Tan enorme Que hizo Por parte del gobierno Que el presidente Diría ella Ya veremos Si le llaman No nos quepa ninguna duda Que será llamada Por el mundo Por los jueces O fiscales A declarar Lo que sí que es cierto Que también aparecen Otros nombres Como Miguel Tellado O un tal Alberto Que bueno Que todo para la punta Que es una estrategia De distracción Porque ya conocía a Coldo Que le estaban investigando Y bueno Pues lanzó ahí nombres A Tutiplen Y para ver si distraía un poco Y es un poco Lo que también está Despistando el tema Pero bueno Lo iremos conociendo Se podrá constatar Si se reunió O habló En su momento Eso está constatado Que no Que no se reunieron Efectivamente Claro Es que todo se puede Se puede constatar Se puede averiguar De hecho Es como reuniones O llamadas Ahora mismo Son fácilmente Rastreables Así es Así es Vamos con un tema local Ayer conocíamos Los datos del paro Veíamos que bajaba Tras subir siete meses En Burgos Y la afiliación Cierra un febrero histórico El mercado laboral Provincial Logra reponerse De un alza del desempleo Que se extendía desde julio La seguridad social Contabiliza en Burgos 1.219 afiliados Un hecho sin precedentes Y conocíamos también Que el ayuntamiento Pues ya tiene un plan Para contratación Este año Se trata de realizar 150 contratos 47 de ellos Sujetos A regulación armonizada Es decir Que se tienen que publicar Y con un valor De 189 millones de euros Yo creo que es importante Que la gente Tenga trabajo Y que tenga trabajo De calidad ¿No crees? José Luis Pues sí No cabe duda Que baja el paro En febrero Tras siete meses De sumidades consecutivas Que es una buena noticia Y también lo es Que los contratos Indefinidos Siguen al alza Mientras caen los temporales Lo que pasa es que Yo creo que Habría que Evaluar el tema De los fiscos discontinuos Que para mí son Más trabajadores En paro Que en activo Y mientras no se aclare eso Por parte de la señora Yolanda Díaz Que se niega a hacerlo Pues no acabamos De ver claramente El panorama Porque Del mismo modo Que se dice Se baja el paro Pero también Se dice De cuatro familias Hay una que está En caso de exclusión O de pobreza Porque no puede pagar A veces en la luz O no puede pagar La calefacción O no puede Comprar Carne O pescado Más allá De una vez a la semana En fin Si hay tanto empleo Pues se supone Que esto no debiera Producirse Con lo cual Pues hay datos Que chocan ¿No? Es la impresión Que uno tiene Está bien Que haya Evidentemente Una bajada Del paro Pero yo Sigo pensando Que Se maquillan Mucho Estas cifras Por parte Del gobierno De España Y sobre todo Con el apartado De los fijos Discontinuos Y desde luego También a eso Contribuyen Las comunidades Autónomas Que aunque sean De otro partido Lógicamente Ellos también Quieren apuntarse El éxito Y dicen Bueno pues sí En Castilla y León En su conjunto Ha bajado el paro En todas las provincias Menos en León Donde ha subido Lo cual pone de manifiesto Algo que muchas veces Decimos aquí Que nos quejamos En Burgos De que Bueno Las cosas no van bien Bueno pues Estimo que Que el tejido empresarial Y especialmente El tejido industrial De Burgos Pues es Muy potente Y ese tejido No lo tiene León Pues ayer Era el mismo Y esa es una de las causas José Luis Ayer era el mismo Presidente de la Junta De Castilla y León Alfonso Fran de Mañueco Quien destacaba Que en los últimos 12 meses Pues han caído Las cifras de desempleo En 8.712 Castellanos y leoneses Que han abandonado Las listas del paro Vamos a escucharle A Fran de Mañueco Creamos empleo El paro se ha reducido El último año En un 7% En Castilla y León Son 34 meses De bajada Interanual Del paro En Castilla y León Si baja el paro Y sube La afiliación A la seguridad social Quiere decir Que hay más personas Trabajando Pues yo creo que También ahí lo define Como tú dices Todo el mundo Se agarra las cifras No hablamos No hablamos De fijos discontinuos Que es un tema Que debiéramos conocer Yo creo que Que si tan objetivos Queremos ser Queremos ser Y tan transparentes Pues lo primero Que hay que poner Sobre la mesa Es la cifra real De fijos discontinuos Y ver si el número De horas También está incrementándose O no Porque a lo mejor Lo que estamos Es repartiendo Lo que tenemos Y al final Crear precariedad Sin duda Claro Y si ahora En febrero En la estadística En febrero Saldrán como activos Muchos de los Trabajadores Temporeros Que en verano Pues yo que sé Limpian los bosques O están en empresas De hostelería De temprada de verano Y demás Hay esos trabajos Que se incrementan En el tiempo de verano Ahora en febrero Seguro esa gente No está trabajando Pero como les llaman Fijos discontinuos Bueno pues Les consideran activos Y eso me parece Que es un engaño Pero bueno Es una manera También de De contarlo ¿No? Pues un poco Yo creo que es importante Creo que es importante Y al vino vino Creo que es importante Porque la población En riesgo de pobreza Sin embargo Se ha incrementado Tres décimas En Castilla y León Y ya el 28,6% De los castellanos Y leoneses No puede permitirse Ni una semana De vacaciones Y el 26% Asegura que no es capaz De hacer frente A pagos imprevistos Yo creo que Que no hay que ser Tampoco Tirar las campanas Al bol Y decir que Que bien vamos Cuando tenemos Un 28% Casi un tercio De los castellanos Y leoneses Que están pasándolas Pues muy muy Justas Pues eso Es un poco Lo que le exponía Anteriormente Don Carlos Chocan los datos Eso es Algo que habría Que profundizar Y analizar Más Detenidamente En fin De todos modos Queremos Con el dato En positivo Y ojalá Lleguemos Al pleno empleo Pero desde luego Yo no Acabo De ver Esos datos Con Digamos Con la alegría Del señor Mañueco Hace un momento O Otros líderes Nacionales Que también Lo dicen ¿No? Pues no Porque mira Quedan 10.951 Burgaleses Buscando empleo Creo que esto es una cifra Muy alta todavía Es decir 10.000 personas Casi 11.000 Son muchísimos 115.380 En Castilla y León Y creo que Hay que tomárselo en serio Y que esta gente Si realmente Quiere trabajar Porque hay otros Que oye Que se conforman A lo mejor Pues con cobrar el paro Con ciertas ayudas Pero que el que quiera trabajar Que pueda hacerlo Que me parece un tema importante Te voy a preguntar Por una iniciativa Muy interesante La de un pueblo Del Valle de Valdelucio En concreto Villa Escobedo Cuyo alcalde Pues bueno Se ha hecho cargo De pagar las facturas No solamente Del teléfono De sus vecinos Sino también De la luz A mi me parece Una noticia interesante Que también hay que destacar Que no solamente Hay que dar noticias Bueno pues Cuando menos polémicas Pues está muy bien Claro Es una noticia Muy graciosa Y muy curiosa Entonces Me parece fenomenal Lo que hace ese alcalde Y la iniciativa del pueblo Creo que Creo que todo eso Mejora la calidad de vida En el medio rural Y lo único que me apena Es que a pesar De todas esas medidas De que pueda haber gratuidad Con la energía eléctrica O con la telefonía Pues no sirva Para que Los paisanos Se queden en los pueblos Porque Es evidente Que uno ve Más Pueblos vacíos Que Casas llenas Pero bueno Es el sino De los tiempos Don Carlos Pues sí señor Y José Luis Vamos a hablar con algo Vamos a terminar Con algo realmente bonito Con algo que yo sé Que te apetece Hablar de ello Y que te has perdido José Luis No has estado En Las Vegas Con nuestro Carlos Alcaraz Y con nuestro Rafael Nadal Ha vencido Carlos Alcaraz Yo creo que bueno Pues Lo de menos Es el resultado Pero sí que Bueno Un partido interesante Y un partido Que deja Y pone en valor Que el tenis español Está a un nivel Altísimo Sí Me habla usted Del partido De Las Vegas Entre Alcaraz Y Nadal Como algo Que me he perdido Y es cierto Porque entre otras cosas También estaba aquí En Burgos En la ópera Viendo Otelo Viendo y escuchando Otelo de Herbie Que es en el foro En evolución El domingo Para que La gente luego Se dé cuenta De los esfuerzos Que hace La ciudadanía Burgalesa Y Las instituciones Como en este caso La fundación Caja de Burgos Que trajo Una compañía De De actores Importante De De la ópera De Kiev Creo recordar Es gente Que habrá Que ha huido De su país Y que está trabajando En En Europa Occidental Pues ahora no es en la vida Como es natural Pero con un nivel Extraordinario En En la escena Con No menos de 30 Actores Con Otros tantos músicos En fin Burgos Pudo disfrutar A un precio muy módico De un espectáculo De primer nivel Como es un Un montaje Como es la ópera Otelo de Verdi Y creo que En este caso Perdernos La El partido De exhibición De Nadal y Alcaraz Bueno pues No cabe duda Que es un lamento Pero Pero estimo Que hay que poner En valor Otros actos De De carácter cultural Que se producen En Burgos Y que Y que hacen Que Que tenga una vida Ahora La sociedad Burgalesa Es muy inquieta Y Estuve también El día anterior Del sábado Viendo A los subcómicos Leo Harlen Luis Piedraíta Y Ana Morgade El H Pues Llenaron dos veces Dos sesiones En Mil seiscientas personas En cada sesión En Foro de Evolución Bueno pues Saludé a Leo Harlen Y me dijo Estoy sorprendido Arratamente Porque claro Venir Y Y más de tres mil Personas Que en esta tarde Me hayan podido ir a ver Pues es un Es un espectáculo Tan Tan importante Como el de Las Vegas Donde Alcaraz Y Nadal Hicieron un partido De exhibición Bueno pues Estuvo bien Estuvo Fue para divertir Al público Ganarían un dineral No sé las cifras Pero serán escandalosas Seguro Tenísticamente Bueno pues Ganó un set Nadal Y otro set Alcaraz Y luego Pues en el tiebreak Pues acabó ganando Alcaraz Yo me imagino Que hasta pudieron Pactar el resultado Más o menos Dicen Bueno ganaste un set Yo gano otro Y luego ya En el tiebreak El que esté más fino Que se apunte En la victoria Ganó en un super tiebreak Creo 14 12 Carlos Alcaraz Pero Se puso de manifiesto De como Dos Dos tenistas españoles Están en la élite Y pueden proporcionar Un espectáculo A todo el mundo En este caso En Las Vegas Como para Movilizar Millones de dólares Y eso Giras que no Genera riqueza Genera trabajo Y eso creo que es una Es una bendición Para todos Porque también Desde este país Lo podemos ver Por televisión Y bueno pues Ojalá que tengan suerte En la campaña En lo que es la temporada Oficial Ahora tienen que jugar En Indian Wells Que está cerquita De Las Vegas Y luego Bueno pues Tendrán que venir A Europa A la tierra batida A ver qué pasa En los torneos De Roma De Madrid De París Y si Nadal Puede competir En términos Vamos a decir Competitivos Valga la redundancia Y puede Y puede darnos Alguna alegría Llegando lejos En alguno De estos torneos Pues José Luis Fueron dos horas Magníficas La verdad es que También han sido Magníficas Las horas que hemos Pasado aquí A lo largo de tres años Te quiero dar las gracias De verdad Muchas gracias Por poner luz Y criterio En nuestra página De actualidad Además en un momento Contravertido Donde la información Hemos visto Que tenía muchos vértices La política Está muy polarizada Y como cada día Hemos invitado A todos nuestros oyentes A que no se queden Solo con una opinión Ni con un medio Que lean todos Los periódicos Que puedan Que escuchen Las emisoras de radio Y las televisiones Del país Y que sean ellos Quienes saquen Sus propias conclusiones José Luis De verdad Muchísimas gracias Por esos tres años De tertulia Y de opinión La verdad es que Han sido fenomenales Magníficos Me ha encantado Tenerte como tertuliano Creo que Que has dado Muchísimo juego Y que has sido Un excelente tertuliano Y un excelente colaborador Gracias a ti Carlos Y que hayas fuerte En el nuevo reto profesional Que seguro La tendrás Porque eres Un gran profesional De la comunicación Y bien sea En la radio Bien sea En la prensa Bien sea En cualquier otro De los frentes De las atalayas De las trincheras De este mundo nuestro Pues seguro que triunfarás Muchas gracias José Luis Un abrazo muy fuerte Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Vive Burgos Con Carlos Cuesta Hey Di que nos escuchas Vive Radio De los frentes